El día de hoy me dispuse a responderme una gran pregunta ¿Fue una terrible idea haber entrado a la UNAM para estudiar comunicación? Ya que mucha gente la considera como una de las peores carreras de esta universidad Quizá sea por sus instalaciones que dejan mucho que desear O por su muy viejo y atrasado sistema educativo O al menos eso es lo que yo he experimentado en los cuatro semestres que llevo en esta escuela Pero hey, quizá las cosas no sean tan malas Eso espero, ¿por qué no me jodas? Yo estudio aquí, ¿sabes? Así que acompáñenme a investigar un poco al respecto Bueno, pues para el que no lo sepa, en Ciudad Universitaria, en todo esto, bueno, es inmensa Se imparte la carrera de ciencias de la comunicación en el bello Polacas Aquí estamos Que por cierto, la carrera de ciencias de la comunicación es la carrera más nueva Que se aprobó apenas en el 2015 O sea, esta carrera lleva 7 años A comparación de las otras carreras que pueden llevar hasta siglos No, siglos no, pero décadas sí Compartimos facultad con otras carreras Pero solamente son 4 o 5 me parece Entonces, bueno, van de la mano con todo esto de las ciencias sociales Así que no está tan mal Punto favor para Polacas, sí tenemos estación de Puma Bicis No sé si se vea, pero está ahí A ver, para llegar aquí tienes que dar una vuelta para conectar con islas, por ejemplo Casi nadie la ocupa, pero existe Yo sí la ocupo de repente, la verdad Y básicamente por la facultad, en todas partes, donde voltien, van a haber rayones como estos Que apoyan movimientos sociales Como el caso de las feministas Varias, bueno, a veces ni siquiera tienen ningún tipo de sentido A veces hay rayones que no tienen ningún tipo de sentido Solamente a alguien se le antojó pintar un rato Y pues bueno, aquí tienen polacas para venir y pintar Eh, sí Por ejemplo, aquí estamos en una caseta de vigilancia Y seguramente en algún paro o en la noche, no sé Vinieron y pues está rayada Y así en todas partes A mí no me disgustan los rayones Hasta le dan un cierto toque O sea, es lo que define polacas Pero a mucha gente obviamente no les gusta Y también tenemos esta bonita cancha de fútbol Solo hay una cancha de fútbol Eso me molesta un poco Porque si quieres ir a jugar otro deporte Tienes que lanzarte hasta islas o mucho más lejos Entonces solamente tenemos una que funciona como de básquet y de fútbol al mismo tiempo Y pues no sé qué mal pedo Hey, ¿qué onda? Tres al área, llega el centro Oribe, 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 Oribe Gracias, güey Buen tiro Miren, amigos, yo ya estoy con el Moy Quiero que muestres, güey Cómo tuvimos que acceder a estas canchas, güey O sea, por qué está cerrado realmente No lo sabemos, pero tienes que Ah, mi pecho Y pasas Creo que se te quedó aquí un pulmón, güey Literalmente todos entraron así, Sabi, no sé por qué está cerrado aquí Pero está, bueno, le da su toque polaqueño, ¿no? Toque polaqueño Bueno, ahorita estamos con Moy, que ya está cruzando el octavo semestre Octavo semestre, amigos, en la carrera de comunicación, especialidad, publicidad Curiosamente nos tocó en la misma carrera, o sea, nosotros nos conocimos en la prepa Y curiosamente estamos en la misma carrera, en la misma facultad En el mismo horario En el mismo horario Ya cruzaste toda la carrera Sí, 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 ya estoy casi casi a nada así de acabarla Y ya puedo decir con una opinión más acertada, se diría Pero tú, ¿qué esperabas antes de entrar a la facultad? Yo lo que esperaba aquí era, como, ¿sabes? Como en otras escuelas, el sueño Idealices mucho la carrera, de que aquí vas a llegar y todo el día vas a hacer Tu primera tarea es hacer un TikTok Tienes que alcanzar para el final del semestre 100.000 suscriptores en YouTube ¿Sabes? Como que eso es lo que la gente piensa Y de repente tú también lo estás viviendo Cuando empiezas a ver que el tronco común Y te das cuenta que tienes pensamiento de quién sabe qué cosa Tienes materias que culturalmente te aportan algo Pero para lo que tú quieras Te hacen hasta aburrirte un poco de tu carrera Sí, sí, totalmente Lo que estamos platicando, además de eso, está viejo El plan de estudios Estamos muy desfasados Muy desfasados a lo actual Entonces, si de por sí es poco lo que te dan de lo que te quieres dedicar Está desactualizado Realmente no sé por qué te gustaría estudiar comunicación aquí Casualmente este baño que estoy visitando Está limpio, o sea, totalmente libre de rayones Este es creo que el baño más limpio en el que he estado en Polacas Porque por lo regular todos están súper rayados Hasta huele, huele limpio Wow Estaba pintado anteriormente Pero sí le dieron su buen mantenimiento a este Pero Efectivamente, amigo, no hay papel Tengo la teoría de que se lo acaban los de la mañana Y como yo voy en la tarde Pues quizás por eso nunca me toca papel de baño O tal vez nunca ponen Es algo que nunca voy a averiguar Porque qué flojera venir en la mañana, ¿no? Aquí estamos en la entrada principal Estas son las cafeterías Como pueden ver hay un bello ambiente estudiantil La neta, eso sí lo reconozco Hay un muy chido ambiente Bueno, les quiero mostrar rápido esta parte No sé por qué tengo esto si el micrófono está acá Pero les quiero mostrar Este es Jardín Digital Aquí es donde les digo que de repente hay conciertos Aquí hay muchas sustancias un poco ilícitas Pero así es Polacas O sea, de verdad hay días en los que llegas Y la gente tiene una fiesta tremenda En bello Jardín Digital Ahí hay conciertos de repente Está bien, está La neta no me quejo Bueno, no me voy a meter Porque sería como invadir territorio privado No me quiero meter en ese ambiente Aquí yo creo que sí definitivamente No hay rayones como apoyando movimientos Sino simplemente porque se ve chido Y pues sí, hay mucha c*** Aquí mejor no me voy a meter Porque realmente se pueden molestar De que lo estoy grabando en eso Entonces mejor no nos metamos ahí Ok amigos, ahora vamos a entrar La zona más esperada de la facultad Según yo son los estudios de radio y televisión Porque en teoría tenemos estudios de radio y televisión Pero hay algo que ustedes no saben Eh, ahorita se los vamos a mostrar Realmente esto era lo que más me emocionaba Cuando todavía no entraba a la facultad Me decían hay estudios de televisión Y yo de m***a yo quiero estar ahí Vamos a ver qué es esto Por cierto, guarden silencio Por favor Tengo que bajar un poco la voz ¿Puedo empezar esta es la entrada? Este es un filtro de seguridad Este es un filtro de seguridad Sí, 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 literal porque están estas cosas Que es como para Esto es para detectar Si te estás llevando material Porque aquí hay cámaras Y hay bastantes cosas como costosas Pero con esto se detecta Ahorita lo vas a ver Pero bueno, vamos Eh, pasamos el filtro de seguridad Que es muy avanzado Y suele haber un guardia, güey O sea, suele haber un guardia Pero ahorita no hay nadie No hay nadie, no sé qué onda Estoy emocionado, la verdad Por ver esto Pero bueno, no sé No me quiero decir Piense que este es el estudio de televisión Pero es un estudio que realmente Si lo comparas con los de otras escuelas Está algo viejo La verdad O sea, tiene ahí Sí, tiene instalaciones Pero pues no son las más modernas Sí, la verdad Se ve bastante Se ve añejo Añejo Y no es como un vino Porque si fuera un vino Sería mejor añejo Pero no es un vino A ver, esto supongo que es como para Poner cierto tipo de Escenografía Escenografía Exacto Pero pues si ya se ve Pero mira, te voy a contar Lo que me pasó en los semestres pasados Cuando yo estaba haciendo un trabajo O trabajo aquí de escenografía Con otra materia No había presupuesto para poner Aquí una escenografía digna O sea, ponían cortinas Chicos, hola ¿Tú sabes esta materia? No ¿Podemos estar aquí cinco minutos? ¿O...? Pues al parecer ahorita hay clase En ese salón y nos corrieron ¿Cómo estás? Mira, me hubiese encontrado Unas amigas Hola Hola Y yo 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 No cuentan con nada De tecnología Que llame mi atención Es para nada Lo que me imaginaba La verdad Como pueden ver Cabina de producción Después el amable caballero Que se encarga De cuidar las instalaciones Nos dio un pequeño tour De las cabinas de radio Aquí hay caballero Oh Oye está Ese está moderno Aquí las cosas cambian un poco Porque si cuentan con computadoras Que incluso son Mac Algo bien Todos los programas de edición necesarios Micrófonos Oh, perfecto No, pues Vale, sí En general todo se veía bastante bien Pero claro Está Jebi Que solo existan dos cabinas Como estas En toda la facultad Tomando en cuenta Que hay una población De más de dos mil alumnos Por generación Eso deja mucho que pensar Son buenas instalaciones Está bonito Y pues muchas gracias Por permitirnos el acceso Así que el espacio es para ustedes Muchísimas gracias Hola, hola Estamos con Marianita Bueno, aquí está el micrófono Yo esperaba grabar Tik Tok Si así Todo el día así Yo literal No, pues sí La verdad pensé que era como Más digital Como más Sí, sí, sí 100% tenía esa idea Pero no O sea, te das cuenta Que en primer semestre En segundo y así Hasta tronco común Y eso está medio pesado Es mucha hueva la neta Sí Pero ya conforme Van pasando los semestres La verdad sí Estaba enfocando más En lo que te gusta Y creo que ya voy Acercándome a los digitales Cuarto Cuarto semestre Algo que me gusta mucho Es que nos dejan ser muy libres Por ejemplo Bueno, hablando de términos de facultad Cómo se ven los O sea, los murales Los murales Ok Al principio estaba como desmotivada Pero después en el camino Vas encontrando como en todo Personas que te aportan Personas que no mucho Pero pues es cuestión de cada uno Algo que agradezco mucho Es que me han como que Hecho que mi pensamiento se extienda Ok, sí, sí, sí Han abierto más tu mente, ¿no? Exacto Sí, sí, sí Y mi Instagram es Mariana Con doble A al final Punto J R Z Y que viva polacas Viva polacas Ella es Gaby Está estudiando aquí igual Ciencias de la Comunicación ¿En qué semestre? Estoy en octavo semestre Al principio es un poco pesada Porque te meten mucho tronco común Y mucha como política Y que la neta Esas materias son de las más pesadas Para mí No las disfruto Pero ya cuando entré A mi especialidad Que yo estoy en publicidad A mí me encanta Me encanta la carrera Porque pues Puedo ver muchas cosas También como de la parte humana Pero siento que Sí le faltan unas cositas Que te impulsan Pues al mundo laboral Porque pues ahorita Ya la comunicación Pues es más a internet Más moderna Y la neta En la facultad Está un poco Atrasada Muy atrasada Sí recomiendo que estudien La carrera aquí Si lo quieren ver Desde una parte más humana Pero pues si tienen la oportunidad De entrar directo A una carrera de comunicación En donde te van a enseñar A operar cámaras Radio, televisión Y todo eso Es más directo Pues vayan a otra universidad Pero pues justo la UNAM Te enseñan mucho a pensar Si no es lo que quieren No es aquí Arroba 3G Bueno es Gaby con 3G Ey que ching*** El capitalismo Monopolios Que ching*** Madre el capitalismo Viva Polacas Algo que también me encanta De esto Es la decoración Ok Este es el edificio B Se los presento Claramente Hay algo para indicar Que es el edificio B Pero los alumnos Decidieron adornarlo De una manera más Cute Más coquet Entonces pues ahora ya Es el edificio B De Besos En la cola Algo bien ¿No? Ahorita vamos a visitar Uno de los salones Un pasillo de salones Que son salones Estándar De la facultad O sea como que Lo básico Voy a ser sincero Hay ciertos salones Que están un poquito Descuidados Lo primero Ahorita el salón Está un poquito mejor Porque está ya pintado Lo pintaron O sea antes Tenía rayones En las paredes Y lo rayaban Como que con protestas ¿Sabes? Sí, sí, sí Igual las cortinas Antes había cortinas Aquí había cortinas Sí, qué pedo No sé Pero las rayaron O las quemaban En las protestas Y las quitaron Entonces Las quemaban En las protestas Pero pues sí O sea realmente Estamos estudiando comunicación Y no hay ni siquiera Un proyector aquí En el salón O sea No hay nada No hay nada A veces ni siquiera Hay plumones No Ojo Tenemos que tomar en cuenta Que nosotros pagamos Un peso cada año Sí, 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 sí O sea Pero aún así Pues es la UNAM Debería de No sé si específicamente En nuestra facultad Neta está muy lejos Muy descuidada O qué está pasando En fin Este es un salón Estándar Desde que sales Te das cuenta que sí Antes asistaban los salones Así Sí, literal Literal así eran los salones Allá tenemos Sillas afiladas No sé por qué Pero Interesante, ¿no? Esto como en todas las facultades También pues hay De estos posters Que te indican Sobre gente Que tienes que cuidarte ¿No? Sí Mira, por ejemplo Este salón Esto es un salón, güey Y ni siquiera hay mesa Bueno, aquí sí se mamaron Y antes O sea, ya lo pintaron Pero antes estaba rayado Ve, igual los alumnos Siento que es parte de Los mismos alumnos Las rayan Entonces ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda aquí? Y es que ya ni siquiera Representa como movimiento Una protesta, güey O sea, esto es un dibujo Pues sí Así está la situación de momento Aquí en Polacas Y esto es una clase, ¿saben? O sea, se las muestro rápido Bueno, pero tenemos un profe aquí Hablando con su pizarrón A veces unos usan pizarrón Otros no Y pues los alumnos sentaditos Ahí normales De chill Yo creo que el 90% de las clases Son así Sí Realmente Nada interactivo Un plumón Y eso es todo No sé si le estoy tirando Mucho hate, amigos Pero Digamos que es la realidad No estamos metiéndole Tampoco tanto Pero tampoco está tan bonita Entonces Claro Eso está padre, ¿sabes? El hecho de que esta facultad Sea tan libre Para demostrar lo que Lo que piensas Lo que opinas Eso siento que es un punto a favor La libertad La libertad de expresión, ¿no? Exactamente Quizás la banda Sí se pasa un poco De libertad de expresión Sí Pero hay buena tolerancia Y libertad de eso Aquí en Polacas Siempre va a sobrar Sí, aquí sí, la verdad, sí Por ejemplo Si se te antoja pintar Un Juan Carlos Bodoque Fumando marihuana En Polacas Lo puedes hacer en realidad, güey Qué random, ¿no? Después de todo un día De analizar la escuela Preguntándole a colegas Qué pensaban sobre el tema Yo odio la política Yo también Entonces como que todavía Estar soportando cuatro Bueno, la mitad de mi carrera Política y cosas sociales ¿Qué necesidad yo tengo? Si yo más bien quería comunicación Claro Llegar a la conclusión Que si lo tuyo son las redes Como es mi caso El arte como el cine Quizás el radio, televisión O diseño digital Definitivamente no es tan buena idea Estudiar aquí Pero si quieres desarrollar Un pensamiento más crítico Y de esta manera entender mejor Cómo funciona esta jodida sociedad Y además te interesan Los medios de comunicación No está tan mal Serás bienvenido En el bello Polacas Así que respondiendo Mi propia pregunta Aún después de todo esto Sigo sin tener la verdad absoluta No sé si fue lo mejor Haber entrado a esta carrera En este lugar Pero definitivamente No me arrepiento Porque sí he abierto Más mi mente A temas que creí Que no me importaban Y sobre todo Porque en mi estancia aquí He conectado con gente Que tienen un pensamiento Muy chido Excelente Y además a mí sí me gustan Los rayones La verdad Estoy aquí en medio De la facultad Ya es Son las 7 Faltan como 2 horas Para salir más o menos Pero yo ya me despido Voy a hacer más contenido Ya me caigo a la vida mejor Vayan a seguirme En mi Instagram También el Instagram de Moy Que está detrás de cámara Si quieres voltearla Para que te vean Espero que les haya podido transmitir Lo que he sentido Estos 4 semestres Que definitivamente Yo honestamente No estoy conforme Con lo que te ofrece La UNAM En cuanto a estudiar Esta carrera Que es como más Actualizada En donde necesitas Mucho más recursos De los que tiene la facultad Honestamente Yo no estoy contento Pero claro que sí tiene Pues ciertas cosas chidas Como toda la gente En sí toda la comunidad Eso me agrada bastante Espero que les haya gustado El video Como siempre les digo Si fue así Comenten Compartan Y suscríbanse amigos Y pues bueno La próxima semana Los veré con un nuevo video Y pues nada Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Brrrr 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 ¡Suscríbete!